El primer acontecimiento importante de la década fue la Olimpiada de Múnich, de 1972. La Federación Española, cuyo entrenador nacional era Eduardo Herrero Álvarez, intervino con un K2 y un K4 que llegaría a las semifinales de los mil metros. Un periodo de máximo esplendor se abrió para la Federación Española a partir de 1975. Durante la celebración de los duodécimos campeonatos del mundo de Virarúz con aguas tranquilas que se celebraron en Belgrado, se consiguió la primera medalla de oro para el virarúismo español y la logró el K4 que tripulaban Herminio y Menéndez Alvarez, José María Esteban Celorrio, José Ramón López Díaz y Luis Remorio Ramos Misionero. En el mismo mundial se obtuvo una medalla de bronce en la prueba de relevos 4 o 500. El equipo lo configuraban Herminio, José Ramón, Luis Regorio y Martín Vázquez López. Un año después, en 1976, en los Juegos Olímpicos de Montreal, la misma tripulación del K4 se hizo con la medalla de plata sobre la distancia de mil metros. Fue la primera medalla olímpica para una tripulación española. Dos años más tarde, en el campeonato del mundo celebrado en Belgrado, esta misma formación ganaría para España la medalla de plata en 500 metros y la del 11 en mil metros. En mayo de 1977 reapareció con un nuevo formato la revista Aguas Vivas, después de las primeras y horóricas cuatro apariciones anteriores. Con el número 5 dio comienzo esta nueva andadura con José Manuel Cid como director y con la primera intención de permanecer por largo tiempo, como así ha sido hasta nuestros días. El piragüismo español giraba en esos años en torno a clubes como los Gorilas de Candas, Náutico de Sevilla, Santiago Tarrag, Ensidez de Avilés, Labradores de Sevilla, Vallehermoso de Madrid, Remo de Murcia o Hispánico de León. En esta década apareció en España el primer reglamento de Calle Porto. Lo importó Luis Luis Jiménez desde Gran Bretaña, donde hacía ya 11 años que esta disciplina era considerada una especialidad del piragüismo. Raúl Prado, gran cronista del piragüismo nacional de la época, publicó La fiesta de las pirafas, su primer libro sobre el descenso del sella, al que seguirían otros títulos siempre relacionados con la prueba más popular del piragüismo en España. El 31 de enero de 1979, cesó como secretario general Don José Manuel Cid, sustituyéndole de forma provisional Jesús Ornigue Cintra. Se autorizó la participación de Juan Ramón Urquiz Perea y Alfonso Alazábal en el Campeonato del Mundo de Aguas Bravas, acompañados de Ramón Meñé, como jefe de equipo y con la misión de coger experiencia en este tipo de pruebas para poder organizar la final de la Copa del Mundo de Aguas Bravas que en 1980 organizaría la Federación, cerrando así una gran década para el piragüismo español. Gracias.